¿Qué onda, Timis? Bienvenidos a SlimeRatchet y como todos los fines de semana, bienvenidos a buscar al Party Gordiú. Y primero quiero empezar con la colección, con lo que tenemos ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente porque... ¿Perdón? Porque a partir de este año se supone que hay ornamentos nuevos, entonces vamos a ver si nos toca alguno nuevo ahora. Acuérdense que tenemos el primero que era este de acá. El de los primeros nuevos es un ornamento interna alquitrán que no había antes. Entonces vamos a la sol salvaje para ver si encontramos el ornamento del día de hoy. Bueno, no, para saber si lo encontramos. Obviamente que lo vamos a encontrar. Simplemente de saber cuánto nos tardamos. De seguro al Party Gordo ya debe estar cansado que lo alimentemos con tanta remolacha corazón. Pero, 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 es lo que me gusta. Y es lo que siempre me queda de pasada, entonces vamos a hacer eso. Quiero aquí. Entonces, de más, quiero ver si este tiene suficiente agua. Sí, ya tiene suficiente agua. Ok, vámonos. Ok, ya estamos aquí. Ahora vamos a buscar... Bueno, ya que de repente no vamos a aprovechar las sucadubas. Y a buscar al Party Gordo este fin de semana. Obviamente cuidado de los Saber Slimes, que son unos malditos salvajes, que eso sí, y eso siempre, entran como los Hunters o Slime Cazadores, entran como si fueran lo más agresivo posible, no hay manera que encuentres un gordo creyoso, no perdón, un largo que no sea agresivo. También, por lo que veamos, hemos encontrado el transporte fuera de aquí, lo cual es bueno, porque si no vamos a batallar. ¿Ustedes la mandaron de daño? De hecho, sigo sin saber por qué... ¡Ah! Largo. Ah, sí, el tofu. No sé... Bueno, al menos yo siento que el momento que ya habían metido el tofu al juego, ya siento que era demasiado tarde, al menos en mi opinión, porque... Ya parece cuando yo, cuando ese... Ah, lo, lo, lo metieron, ya con mi, en mi juego ya era demasiado... Ya era, ya tenía casi todos los Slimes, ya tenía muchos, muchos Newbox, entonces... Alimentarlos sin, sin restricción para mí fue como que... ¡Eh! Me gusta bien, pero... No, no ocupo. No, no. Gracias por nada. Vamos a ver de acá a este lado. Ok, no, no se ve. No se ve, no se ve. Se libre, que no te trapen. Oye. Quiero ver si este lado está... A ver si están tratando de grande. Bolas. Bolas de slime. Sable lodosa. No falles. Perfecto. Honestamente, yo sé que debería estar buscando más el Gordo, pero... Tengo que aprovechar. Normalmente no vengo. Y no vengo porque ya no encuentro nada. Honestamente ya es como que... Ah, vienes una vez y ya... No hay nada nuevo que ver. Sí, no hay nada que ver. ¡Au! ¡Ah! ¡Dejenme! De este lado... No hay nada. Un poco, poco. ¡Ah! Hay otra bola. Perfecto. ¡Ah! Que la fregada. Mira, hay más. Hay más. Hay más. Ahí estás tú. Ven con papá. Ha sido bueno con mamá porque es redrix. Vamos por acá. Por acá. Y después hay que cruzar para allá a ver si está de aquel lado. Otra bola. Ahora estoy encontrando bastantes. Cuando jugaba normalmente no había... ¿Habrán cambiado eso? Es una buena pregunta. No sé. Si... Hicieron algún pequeño cambio. Uh. Eh, aquí hay otro para dar. Por madre. Habrán hecho un cambio de que hay una cantidad de... ... bolas de lodo y pukadubas que hay en el sistema. O a la joya idea que me las había acabado todas de tanto que ya estuve yendo... ... o viniendo, mejor dicho... ... al área. Nada, si tengo espacio. Ah, me voy a quedar sin espacio para... ¿Cómo se llama? Para... ¡Ah! Para los ornamentos. Pero no. Pero en general son tres ornamentos diferentes. Entonces no habría problema. Vamos a ver si sí. Ahí hay caja de regalo. Vamos a ver. ¿Cuál es uno? Uno de los dos ornamentos oficiales que usé. Ah, ya hay otra caja. Con madre. Ya, ya, ya me estoy preocupando. No, ya son esos días donde se batalla en encontrar cosas. Oh, este es nuevo. ¿No teníamos ornamentos sables? Nunca. Ya tenemos ornamentos sables. Mámalo. Me voy por otra caja. A ver si encuentro los ornamentos. Ojalá también sea uno diferente. Oh, qué madre con madre con madre. Ornamentos sables. Entonces, ¿cuáles han sido los que más que me han agregado? O sea, no me acuerdo. Honestamente ni me acuerdo cuánto era la cantidad que habían puesto. Leí el post. Diciendo que... Ah, sí. Agregamos... No sé. Trece o veinte. No recuerdo. Creo que treinta en una de esas. Ornamentos arcoiristas. Las telespeciales. No pasa nada. Ok. Uh, otra caja. Wow. Hoy andamos de suerte. Ah, shit. Bueno, ya sé dónde estás. Ajá. Solo de este lado dijimos que no estaba, ¿verdad? Sí. No estaba. Ok. Déjenme ver si está detrás de la cascada. Nada más. Para confirmar. No creo. Porque hay muchos slimes aquí adentro. Rómpenle. Rómpenle. Tenía razón. Ah. Yo vi una bola. Aquí está. De hecho, está bien raro. O sea... Bueno. Sigo pensando en esas cosas que nada que ver. Es como que la cucaduba son frutas del área. Pero no le gusta ningún rime. Y yo diría... Ah, bueno. El rime sale siendo... Sable. Estando acá. Pues debería ser como que su elemento preferido. ¿Verdad? Pero no. Nada que ver. Ey, qué pedo. ¿Dónde están? He encontrado más cucadubas que nada. Un pernal paribordo. ¿Qué está pasando aquí? Un pernal. No, no. No... No. Espíjate... Nueves. Cue. ¿Eh? Seguro que yo ya le di toda la vuelta. A la zona salvaje. Llega, llega, llega. Ok, en algo largué. Y no se me ocurre dónde puede estar el perigordo ahorita. ¡Ah! ¿Quién me mordió? ¡Ah, chinga! ¿Sí? ¿Quién me mordió? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, ahí está! ¡No mames! ¡Wow! Nunca me he tocado con un hunter escondido. Si me asustara de que no vi... ¿Qué onda? De repente digo... Si sabes que te van a morder, pero... Si no pasa nada, es... Aquí está, ahí algo. Tal vez se acabó un rero. Ahorita sí, no lo vi para nada. ¿Está acá arriba? ¡Ah, chis, 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 chis! Los mariachis. Ok Esto Es extraño Y no me quiero tardar más De lo necesario Que yo sé que ya me tardé más De lo necesario Ah, perdón Ya conseguí más cucaduras que nada Ahora vente al agua Pues, ¿dónde está? Yo creo que aquí hay algún árbol No estaba ahí arriba No estaba allá hasta el fondo Pero yo vine acá Eh, ¿qué pedo? Ah Sí, soy un imbécil Tan cerca y tan lejos No, 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 no ¡No! Maldito árbol hizo Deja tú Me dieron Ah, qué murero Y no puedo agarrar los morados Porque me dieron un oramento dorado Y las malditas que ahora estoy Ahora hay falle El oramento morado teníamos bastante No pasa nada Uh, con madre, portal Rápidamente Vamos a salir de aquí Vamos a hacer algo nuevo Y se acabó ¡Vámonos de regreso al rancho! ¡Vámonos de regreso al rancho! ¡Woo! ¡Vámonos de regalo! Ah, fueron 24 tofu picantes Digo, ahorita ya no ocupo el tofu picante En realidad, mira, todo lo que tengo No tiene ni sentido haberlo reconectado Déjame Pero tengo, según yo Un centro de almacenaje aquí Que no sirve para guardar los picantes Según yo Ya, no tengo nada para guardar los picantes Ok, fuga En la otra versión del juego Ahí sí me serviría bastante Bueno, pero vamos a agregar Nuestro ornamento sable A nuestra pared de premios ¿Dónde te pongo? Son los especiales Y abajo están los slimes Déjame un poquito el mercurio Perfecto Y vamos a ponerle aquí a ti Y el ornamento mercurio aquí ¡Perfecto, Timis! Ya tenemos un ornamento nuevo 100% nuevo Para disfrutar Y tenemos nuestro morado rayas Y nuestro verde rayas Entonces sí tenemos toda la colección Y el ornamento gris, chicos Ok, Timis Espero que les haya gustado el capítulo Y ya saben dónde está el party gordo Este fin de semana Vayan a buscarlo Revientenlo Y consigan su ornamento sable Para el año Acuérdense que tenemos Ornamentos nuevos Y nos vale la pena Estar revisando el party gordo Todos los fines de semana Aparte, recuerden Recuerden, recuerden 100% que tenemos El equipo away De mi parte Para que puedan jugar Para que puedan ganar Un Funko Pop Y varias cosillas más Que les tengo yo De regalo Por aprecio Y cariño Y bla 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 Y todas esas maneras Que se dice Cuando aprecias Que lo ganan por ti Y así Pero bueno, Timis Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil